Somos siempre es internacional La unión entre el cielo y la tierra He tenido que vivir esta canción en carne propia Pero cada amenaza del infierno Me sube un nivel más Se calla más Ay, ay, ay Hay una amenaza Que va a provocar un peso cuando tú entres a los lugares La amenaza del diablo Va a provocar que ángeles anden contigo como guardaespaldas Ay, 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 ay No importa No importa No importa que te opriman No importa que hagan grupito No importa No importa No importa No importa Me multiplicaré Mientras más me opriman Mientras más me opriman Mientras más me opriman Me multiplicaré Yo he doy Yo he doy Yo he doy Escucha No sabes por lo que pasé He llorado He llorado fuerte en mente Para no retroceder Me han humillado Me han pisoteado Me han caluniado Me han murmurado Pero eso no me tiene la opción Eso lo acelera 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 Y hoy me levanto en pie de guerra Desafiando al paladín Y ese gigante de depresión De ansiedad De suicidio Va por el suelo 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 En el nombre de Jesús Hay alguien que tiene que decir Que va por el suelo Hay alguien que tiene que decir Ay, ama Ese espíritu de ansiedad De depresión De enfermedad Ama, ama En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Es que mientras más te oprim Es que mientras más te oprim Mas te vas a multiplicar Te vas a multiplicar Y hoy me levanto en pie de guerra Desafiando al paladín Ese gigante Ese gigante Va por el suelo No podrán detener No podrán detener El fluir El fluir No podrán detener No podrán detener Gracias, señor Gracias, señor Dios le bendiga a todos Los amo y el amor de Cristo Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Gracias.